Música Nos encontramos hoy día en el predio de la señora Norma Fierro, acá en la comuna de Los Ángeles donde ella es una usuaria de Provesal, una usuaria de Provesal ya por más de 10 años donde está dedicado al rubro de lechero, ella produce quesos y creo que es importante mencionar que esta visita tiene que ver con el emprendimiento que ha llevado durante estos 10 años donde la INDAP le ha ayudado con recursos a través de Provesal y esto es un ejemplo, un ejemplo que hay que seguir, un ejemplo que hoy día la INDAP está colocando acá en esta comuna de Los Ángeles, donde tenemos que ir posicionando este rubro que es el queso Música Yo siempre en mi vida he hecho queso Sí, y esto me ha ayudado bastante, yo le he dado educación a mi hijo porque mi marido no abastecíamos con eso para dar educación a nuestro hijo hasta el cuarto medio y mi hijo es técnico veterinario y él me ha ayudado mucho ahora Con él yo he podido seguir adelante, sí, ya hemos ido escalando, escalando de a poquito y gracias a Dios que lo ha ido bien Música El apoyo de INDAP y Provesal ha sido fundamental porque en realidad con eso nos atrevimos a realizar lo que hoy tenemos porque sin el apoyo de ellos en realidad no hubiese sido posible porque no nos atrevíamos porque ellos nos han capacitado a parte de los proyectos, capacitaciones en las cuales hemos aprendido mucho y por ello nos atrevimos a hacer lo que hoy tenemos Música Música Gracias por ver el video.